CENTROS POBLADOS Implementar por lo menos un acceso comunitario a Internet en todos los centros poblados de más de 100 habitantes, permitiendo así que más de 2 millones de colombianos puedan acceder a Internet. Conectividad de alta velocidad Garantizar la conectividad de alta velocidad en los 44 municipios que no hacen parte del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, para lograr así que el 100% de los municipios colombianos cuenten con servicios de telecomunicaciones. Conectividad a instituciones educativas Para garantizar la continuidad de la conexión a Internet en las instituciones públicas beneficiadas por el programa Compartel, más de 6.800 sedes educativas ubicadas en zonas alejadas de difícil acceso y sin alternativas de conectividad contarán con el servicio. Así, más de 1.100.000 niños y jóvenes del país podrán acceder a la información a través de las TIC. Adicionalmente, dentro del nuevo Sistema General de Regalías y de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, el programa Computadores para Educar y las entidades regionales, Compartel, impulsa actualmente el proyecto Nativos Digitales, el cual busca dar cobertura de computadores, conectividad y apropiación de TIC al 100% de las instituciones educativas en Colombia. Porque el desarrollo de nuestras regiones es el desarrollo de nuestro país. Compartel promueve la tecnología en la vida de cada colombiano.